Nunca imaginé La vida sin ti En todo lo que me planteé Siempre estabas tú Solo tú sabes bien ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Nunca te he mentido Nunca te he escondido nada Siempre me tuviste Cuando me necesitabas Nadie mejor que tú Sabrás Que di todo lo que te imprega Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has sido Si es que te has cansado Y ahora me echas a la envidia No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Así como yo te puedo amar No habrá nadie que te pido No pierdo entre ganas Si tú te vas ¿Dónde quedan las palabras Y el amor que mejoraba Si tú te vas Por más que intento Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Es como una cama Que arde en el fondo De mi corazón Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Me pierdo entre ganas Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Donde quedan las palabras Y el amor que mejoraba Y tú te vas Gracias por ver el video.